No me importa, ¿hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Hasta sufriré! ¡Los manos arriba! ¡Masinos arriba! ¡Masinos arriba! ¡Vamos, José Lima, esquina! ¡Los manos arriba! ¡Masinos arriba! ¡No me importa! ¡Masinos arriba! ¡Masinos ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Avecino ni la vida! ¡Ay! ¡Fuera de mi amor! ¡Quierta de mi amor! ¡No te vayas, mi amor! ¡Y ahora, vamos a ir! ¡Y por su mujer! ¡Por tu amor! ¡Vivir! ¡Por tu amor! ¡Soy feliz! ¡Que quiero! ¡Por su amor! ¡Otra vez, a través! y 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 por qué y y y y y y y y ¡Una más! ¡Una más! ¡Así lo dicen! ¡Aquí están! ¡Ellos son los primeros guerreros del Perú! ¡Qué bonito baila la señorita por dos! ¡Gracias por favor! ¡Y vieron por favor! ¡Porque yo se quiero! ¡Porque yo se quita! ¡Otra vez! ¡Una más! ¡Ahí se quieren por favor! ¡Y vieron por favor! ¡Porque yo se quita! ¡Porque yo se quita! ¡Se quita! ¡Se quita! ¡Se quita la señorita! y no sí por dios no 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 sí sí no no sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!